Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Como bien sabréis, desde Barcelona nos han intentado vender durante todo este entramado, que Negreira, Negreira padre, no tenía ningún tipo de influencia sobre nadie, ni sobre los árbitros, ni en su casa. Que era más o menos un monigote que habían puesto ahí un florero, un cuadro, que bueno, tenía que estar porque, bueno, era por decreto, tiene que haber un vicepresidente, pero que bueno, era un simple cosmético, se podría decir. Y si esto decían, ¿no?, de alguna manera, del padre, no me quiero ni imaginar lo que estarían diciendo sobre el hijo. Si no tenía influencia el vicepresidente de los árbitros, ¿qué influencia podía tener Javier Enríquez, hijo de Enríquez Negreira? Pues ninguna, y si decías lo contrario, te llamaban loco. La última noticia del caso que ha sacado en exclusiva Libertad Digital es un auténtico bombazo, pero bombazo de verdad, eh, nada de sandwicheras, ni jamones, ni nada. Es, creo que un antes y un después. Lo estaba hablando hoy con Ramón Álvarez de Montt, donde comentábamos un poquito el tema y coincidíamos en lo mismo. Lo más grande, lo más gordo, lo más importante era saber que el Barcelona estaba pagando al segundo de los árbitros, pero esto, a las alturas de investigación que estamos, a la altura, ¿no?, de en la que está el caso, ¿no?, es un antes y un después. Ya os lo digo. Si pensabais que intentar adulterar la competición mediante los árbitros se reducía simple y llanamente a ir al árbitro en cuestión y darle un sobre con dinero dentro, estabais muy, pero que muy equivocados. Hay otra vía mucho más efectiva y con este artículo, esta noticia, vais a entender por qué. Vais a entender cómo, presuntamente, querían influir en los árbitros y creo que esto es un game over a nivel personal, por lo menos, es lo que yo siento y muchos también. Es un game over en toda regla, por lo menos, un gran, gran punto de inflexión y se empieza a dilucidar, ¿no?, que puede ser posible una sanción a nivel nacional. Vamos a ir rápidamente con todo esto, no sin antes recordaros, ¿no?, que vuestros likes son importantísimos para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son, bueno, cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo, es totalmente gratis y dicho esto, empezamos con el vídeo. Bien, chicos, ya estamos en el artículo, no estamos en el de libertad digital en sí, estamos en el de la sexta, que por supuesto se hace eco del de libertad digital. Por cuestiones de que no estoy suscrito a su página, por lo cual, vamos a leer el mismo artículo, pero mediante otro medio, ¿vale? Ya os digo, ya os digo, que a partir de ahora vais a tener mucho más claro si tenía algún tipo de influencia los Negreira o no. Negreira padre pagaba a su hijo para que hiciera los informes con los que ascendía o descendía los árbitros. Primero de todo, ¿qué pinta, qué pinta Javier Enríquez haciendo informes para el CTA? Él no trabajaba para el CTA. O sea, ¿qué pinta Javier Enríquez evaluando a árbitros para que asciendan o desciendan? Esto ya en sí, el titular en sí, es un auténtico escándalo. Javier Enríquez facturaba de Dasnil 95, empresa de José María Enríquez Negreira, a la que el Barça pagó 7,3 millones de euros para valorar el nivel de los árbitros para su futura promoción o descenso. Es que es una auténtica locura. El artículo que lo escribe el bueno de Guillermo Álvarez sigue, ¿vale? Nueva réplica del terremoto en el que se ha convertido el caso Negreira, en el deporte español. Javier Enríquez, hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, estaba a sueldo de su padre. Enríquez Romero estaba encargado de valorar el nivel de los árbitros para su futura promoción o descenso, tal y como ha desvelado Libertad Digital. El hijo de José María Enríquez Negreira cobraba a través de su empresa Soccer Camp a la sociedad Dasnil 95, propiedad del ex número 2 de los árbitros, que llegó a cobrar 7,3 millones de euros del FC Barcelona entre 2001 y 2018. Según recoge el sumario del caso, en el documento Soccer Camp de abril del 21, descripción de compras y servicios, se recogían gastos en material tecnológico, varios vehículos, reformas y mantenimientos en despachos, recursos despacho y hoteles. Yo supongo que serían conceptos, obviamente, de pagos y gastos, ¿no? Como bien dice aquí, ¿no? Bajo el concepto, varios, elaboraba los informes, realización del análisis arbitrales de partidos de segunda división B, segunda división y primera división, para identificar jugadas polémicas, según instrucciones técnicas y valorar el nivel de los árbitros para su futura promoción o descenso. Ahora resulta que gran parte del futuro, ¿no? De las familias de los árbitros, de los mismos árbitros, porque resulta, ¿no? Como bien digo, que el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, evaluaba, ¿no? A dichos árbitros y, bueno, decidía, ¿no? De alguna manera, quién arbitraba en segunda B, segunda A o primera división. Supongo que también tendría algo que ver, porque si evaluaba, ¿no? De alguna manera, a los árbitros de primera división, una nota buena, pues, le llevaba a la internacionalidad. ¿Esto no es influir? Esto está demostrado, ¿eh? Vamos a recapitular un poco, porque supongo que habrá gente que todavía no entienda la gravedad del asunto. Con todo esto, queda demostrado que, obviamente, los Negreira tenían influencia directa sobre los árbitros, mientras el Barcelona les estaba pagando. Porque Javier Enríquez, contratado por su padre, era el encargado de evaluar a los árbitros. Y según como... Yo soy Javier Enríquez, ¿no? Según como yo te evaluara, ibas a arbitrar o en segunda B, o en segunda o en primera. Ibas a ser internacional, te ibas a mantener, o si, por el contrario, ibas a descender. Con un... Bueno, con importantes, ¿no? Cantidades de dinero de por medio. No es lo mismo arbitrar en segunda que en primera. Esto ya lo he dicho muchísimas veces. Hay muchas decenas de miles de euros de por medio. Supongo que recordaréis, si no os refresco, ¿no? Un poco la memoria. Javier Enríquez fue coach. Coach de árbitros, ¿no? O sea, yo podría ser árbitro y pagar unos servicios a Javier Enríquez de coaching, ¿no? Para mejorarme, ¿no? De alguna manera como árbitro. Bien, hubo muchos árbitros en activo a día de hoy que fueron alumnos, se podría decir, de Javier Enríquez. Hijo de Enríquez Negreira, ¿no? Bueno, ¿queréis saber qué tal le fue en estas evaluaciones a todo árbitro que le puso dinero por delante a Javier Enríquez? Bien. Ferreras nos lo cuenta en Al Rojo Vivo. Vamos allá, chicos. ...mínico de árbitros se quitaba de en medio a Mateo Laocia del Cerro Grande. Tenemos un nuevo árbitro internacional. Sí, es Arberola Rojas, Javier Arberola Rojas, 31 años de Ciudad Real. Lleva seis temporadas en primera división y a partir de la próxima temporada va a ser uno de los que ocupe esos puestos europeos que han dejado del Cerro y Mateo Laoz. Y Arberola Rojas es uno de esos árbitros que contrató los servicios de coaching del hijo de Negreira. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Ay, entrenado por Javier Enríquez. Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Lo contrató entre 2016 y 2019, como recogen los informes de Hacienda. Es decir, Medina Cantalejo premia a uno de los árbitros que contrató, es decir, que le pagó al hijo de Negreira. Eso es, entre 2016 y 2019 estaba registrado por los informes de Hacienda que había cinco árbitros, tres de primera y dos de segunda, que habían contratado esos servicios de coaching. Uno de ellos era Arberola Rojas, insisto, 31 años, es muy joven, seis temporadas. Fue el segundo árbitro más joven en debutar en primera división y a partir de la próxima temporada va a ser también árbitro internacional. Siento que lo corte, chicos, pero tengo que hacer hincapié en ello. Es que es un bombazo, es un terremoto lo que estamos escuchando. Es la confirmación de que influían en los árbitros. Enriquez Negreira y su hijo influían, y mientras, estaban siendo pagados, ¿no?, por el FC Barcelona. Si alguien quiere mirar para otro lado que lo haga, pero esto es un escándalo de dimensiones bíblicas. Ya ven, los árbitros que le pagaron al hijo de Negreira siguen triunfando. Lo quiere así Medina Cantalejo. Y es curioso porque Medina Cantalejo, a ver, Alfonso, él dijo que Negreira no pintaba nada, ¿no? Sí, eso es lo que dijo en concreto en junio de 2022. Un informe que le remitió a la Fiscalía Provincial de Barcelona, después de que le pidieran información sobre las funciones de Enrique Negreira, y decía que no tenía ninguna función ni ningún cometido. ¿Y qué va a decir Medina Cantalejo? Pero vamos a ver, ¿qué va a decir Medina Cantalejo? Por el amor de Dios. Un concreto que únicamente llevaba a cabo labores de representación de la federación en seminarios y en cursos, y decía también que no tenía contrato con la Federación Española de Fútbol, que fue nombrado por el presidente de la federación, Ángel María Villar, escuchada la opinión del presidente de los árbitros, Victoriano Sánchez Arminio. Poca vergüenza. ¿Contrato para qué? Ya le soltaba la pasta al Barça, más de 7 millones de euros. Por cierto, Alfonso, he visto un avance también en Libertad Digital, es curioso. Negreira no pintaba nada, pero era uno de los del índice corruptor, de los que metía en un cuartito a los árbitros, de los que le llamaba y decía tú para arriba, tú para abajo. Y es más, su hijo, que también cobró del Barça, Alfonso, preparaba informes sobre qué árbitros debían subir y bajar, Javier Negreira. Y hemos tenido acceso, Antonio, a ese informe que consta en el sumario del caso Negreira. Es un escándalo, macho, perdón que me repitas, es un bochorno. Y efectivamente lo que hacía era valorar en los informes ciertas jugadas arbitrales polémicas, pero también valorar la actuación de los árbitros, lo dice textualmente Negreira Jr., de cara a los posibles ascensos y descensos de los colegiados. Algo que niega Medina Cantalejo y la dirección del Comité Técnico de Árbitros, pero que su hijo hacía esos informes con su empresa Soccer Camp y que los facturaba a la empresa del padre Dasnil95. Todo quedaba en casa, es más, todo sigue en casa, pero están destrozando la credibilidad del arbitraje español y lo más preocupante, del fútbol español. Lo que acaba de decir Ferreras, que por supuesto sabe totalmente lo que dice, las cosas quedaban en casa, es más, siguen quedando en casa. Obviamente lo dice por Medina Cantalejo y Cía, porque son los herederos, ¿no?, puestos a ojo por los arminios y los Enriquez Negreira de hace unos años. Son la prolongación de ellos. Es que, ¿cómo vais a pensar que Medina Cantalejo diga algo malo sobre los anteriores dirigentes? Lo dice sobre Negreira porque no le queda otra, porque no se quiere ver involucrado, pero es que esto es de primero, de primero de vida, diría yo. Esto es muy fuerte lo que estamos escuchando, muy pero que muy fuerte. Es la confirmación de la influencia mientras eran pagados por el FC Barcelona. Que el hijo de Negreira hacía de coach, de entrenador, de árbitros que han tenido éxito en todas sus carreras. Y eso significa que han tenido unas evaluaciones de la leche. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Panda de hipócritas mentirosos. Y me voy a morder la lengua porque me conozco. ¿Queríais más pruebas? ¿Queríais más indicios? ¿Queríais más caso Negreira? Bien, pues ahí tenéis. De todos modos, si no mañana pasado vais a tener una charla, ¿no?, con Ramón Álvarez de Mon aquí en el canal, hablando los dos sobre este tema. Y oye, hay cosas muy interesantes. Os lo recomiendo encarecidamente que, bueno, lo veáis. Porque, bueno, no quiero adelantar nada. Simplemente va a ser algo épico. Dicho esto, pues poco más. Poco más, ¿no? ¿Qué más queréis? ¿Qué más indicios quieren? Obviamente todo esto está en sumario. Lo está investigando la jueza. Y ya dictará, ¿no? Ya dictará sentencia. Pero, chicos, después de esto, os digo yo que sí. Sí que hay posibilidades reales de que empuren, ¿no? De una maldita vez a los Negreira y el Barcelona. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Que dejéis vuestras impresiones en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leerlo. Suscríbete, dale like y comparte todo esto que se suele decir por YouTube. Y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.